Sus muros antiguos encierran una historia de saqueo, destrucción, vandalismo de la que hasta hoy no ha quedado libre. Es la capilla gótica que está dentro del Instituto Cultural Helénico, un conjunto arquitectónico compuesto por la capilla del siglo XIV y un claustro románico del siglo XII que fue construido en la Ciudad de México en 1954 por el coleccionista Nicolás González Jauregui. Desde afuera tiene la apariencia de un castillo de esos que aparecen en los cuentos de hadas, el cual no ha sido respetado pues sus paredes exteriores de piedra medieval del siglo XII están pintadas con grafiti y retirarlo podría dañar su aspecto. La importancia de esta construcción catalogada como una joya arquitectónica es que en el continente solo existen dos monumentos medievales de origen español, esta capilla gótica y su claustro románico en la Ciudad de México y el monasterio de Sacraenia ubicado en Florida. Esta construcción llega a tierras mexicanas gracias al coleccionista mexicano Nicolás González Jauregui, quien lo adquirió y con la colaboración del arquitecto Luis Ortiz Macedo, la ensambló en el jardín de su residencia. De aquel edificio incompleto que compró, logró formar un mestizaje arquitectónico, pues introdujo elementos mexicanos como son una puerta, la fuente, piedra, entre otros. Esta portada, la portada de piedra es sorprendente porque es un ejemplo de la genialidad del coleccionista de anticuario mexicano Nicolás González Jauregui, que concibió de pronto la idea de rellenar ese hueco, porque había un hueco, faltaba esa parte, y trajo de Guanajuato una portada plateresca, o sea, del siglo XVII. De manera que aquí hay un mestizaje arquitectónico muy interesante, porque tenemos elementos mexicanos y elementos españoles, o europeos. Luego, si te fijas en la coloración de la piedra, verás que la piedra española es más grisácea, es más gris. Es la piedra de Ávila, una piedra muy severa, muy adusta. Esta es la piedra de Santa Teresa de Ávila. Pero aquí tenemos esta piedra que es color casi rosado, que es la piedra de Guanajuato, es piedra mexicana. En 1973, por problemas financieros, es tomado por el gobierno y por decreto presidencial en 1979, se convierte en el Instituto Cultural Helénico, institución que desde entonces ofrece servicios culturales y educativos. Ávida Ventura y Berenice Balboa, El Universal.